Ahorrar dinero es una habilidad importante para lograr la estabilidad financiera y alcanzar tus metas financieras a largo plazo. Aquí tienes algunas estrategias para ayudarte a ahorrar dinero. 1. Establece metas claras, defina metas financieras específicas, como un fondo de emergencia, comprar una casa o ahorrar para la jubilación. Tener objetivos concretos te dará motivación para ahorrar. 2. Crea un presupuesto, haz un seguimiento de tus ingresos y gastos para entender en qué estás gastando tu dinero. Un presupuesto te ayudará a identificar áreas en las que puedas reducir gastos. 3. Prioriza tus gastos, clasifica tus gastos en categorías y prioriza aquellos que son esenciales, como vivienda, alimentos y servicios públicos. Esto te ayudará a controlar los gastos innecesarios. 4. Automatiza el ahorro, configura transferencias automáticas a una cuenta de ahorros o inversión tan pronto como recibas tu salario. Esto te obligará a ahorrar antes de gastar el dinero. 5. Reduce las deudas, trabaja en la reducción de tus deudas, especialmente aquellas con tasas de interés altas, como las tarjetas de crédito. 6. Cuanto menos dinero destina al pago de intereses, más podrás ahorrar. 6. Establece un fondo de emergencia, destina una parte de tus ahorros a un fondo de emergencia que cubre al menos 3 a 6 meses de gastos básicos. Esto te ayudará a evitar recurrir a deudas en caso de imprevistos. 7. Evita las compras impulsivas, antes de comprar algo, reflexiona si realmente lo necesitas o si es un deseo impulsivo. Puedes establecer un periodo de espera antes de comprar cosas costosas para tomar una decisión más informada. 8. Reduce gastos innecesarios, revisa tus gastos mensuales y busca oportunidades para reducir costos, como cancelar suscripciones que no utilizas o renegociar contratos de servicios. 9. Ahorra los aumentos salariales. Si recibes un aumento o un bono en el trabajo, considera ahorrar una parte de ese dinero en lugar de gastarlo todo. 10. Invierte tus ahorros. Una vez que hayas acumulado suficiente dinero en tu cuenta de ahorros, considera invertirlo en opciones que te generen rendimientos, como acciones, bonos o bienes raíces. 11. Aprende sobre finanzas personales. Educarte sobre temas financieros te ayudará a tomar decisiones más informadas sobre cómo manejar tu dinero y cómo hacerlo crecer. 12. Controla tus gastos pequeños. A menudo, los gastos pequeños y frecuentes pueden sumar grandes cantidades con el tiempo. Lleva un registro de estos gastos y busca maneras de reducirlos. Recuerda que el ahorro es un hábito que se desarrolla con el tiempo, y no es necesario que implementes todas estas estrategias de inmediato. Elige las que mejor se adaptan a tu situación financiera y estilo de vida, y ajusta tu plan a medida que avanzas hacia tus metas de ahorro.